La Liana se ha metido también La Rosilla Después Papó mi amor, después Papó La Rosilla ¡Empie! ¡Danny! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Danny! ¡Un otro papelón! ¡Chocamiento! ¡Suscríbete! ¡Música DJ! ¡Ahora me llenó! ¡Alto es un sol que me hace sorprendido! ¡Muy bien! ¡Estoy feliz! ¡Deldad! ¡No me llenó! ¡Venid! ¡Venid! ¡Como os veis! ¡Venid! 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 Después Papá mis médios Venid! Veníte, Arianna, veníte. ¡Viene la música! ¡Viene la música! ¿Normales? Sí, ven. Sí, ven, normal. ¡Ven! 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 Chine a la niña, chine a la niña, chine a la niña, chine a la niña, chine a la niña. Miren lo que quieren. Más de enojada, guau, mía. Miren... Yo estoy mi sugerón. Mi amor, me voy. Estoy mi sugerón. Se enamor se enamor. Cada vez me llamo así para ti. Se enamoran así. Miren... Estoy mi sugerón. Veníte, después va a vos. Quitate, te van a golpear. Después va a vos. Que sol imperativo se han quedado. No, pero ahora no, ahora no son a nadie. No, no son a nadie. Otro pequeño. Veníte aquí, vamos a ver. Mira por el celular, Steven. Mira por el celular. Después va a vos, amor. Después va a vos, amor. Mira por el celular. Mira por el celular. A todos los chiquitos están sacando 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 A todos los chiquitos están sacando